La vida solo vende la macho Van a parar a no perder La macho La calle no trata bien Pero es un lugar donde me crié Chicos listos, van por el chito Van con sigilo, cometiendo delitos Nadie les dijo que no era sencillo Nadie les dijo que no era divertido Esas putas ratas, siempre por la espalda Siempre nos engañan, no saben buscar plata Hijos de puta, me echan la culpa Y ya me la suda, la vida es injusta Persigo los billetes, la droga siempre vende Y cuando amanece, me hagan lo que parece A todos esos cerdos, nunca les tuve miedo Porque yo los recuerdo, perros en el suelo Ahora van de hombres, echándole cojones Se olvidan que los golpes, se los daba yo cabrones Dicen que son serios y te dejan tirado Con el puto dinero, me cago en todos los muertos La vida es solo vender Ganar para no perder La calle nos tratan bien Pero en mi hogar donde me crien La vida es solo vender Ganar para no perder La calle nos tratan bien Pero en mi hogar donde me crien Estoy acostumbrado A ver tu cara de malo Pero donde me he criado Hay muchos cabrones por metro cuadrado Mi careto no es de enfado Es que estoy acostumbrado A que me traiciones hermano Pero yo estoy acostumbrado Pediendo drogas todo el día Ya sabes que aquí a las putas no se fían Hace mucho tiempo que yo no piso el parque Ya no me nudeo como yo lo hacía antes Quiero un trabajo diferente De esos que tiene la gente De esos que los errores No los pagas con la cárcel Chicos, listos, van por el chito Van con seis kilos, cometiendo delitos Nadie nos dijo que no era sencillo Nadie nos dijo que no era divertido Esas putas ratas, siempre por la espalda Siempre nos engañan, no saben buscar plata Hijos de puta, me echan la culpa Y ya me la suda, la vida es injusta La vida es solo vender Ganar para no perder La calle nos trata bien Pero no es por donde me críen La vida es solo vender Ganar para no perder La calle nos trata bien Pero no es por donde me críen